para una pandemia de estas características. Creo que el mundo entero no estaba preparado para una pandemia de estas características. Yo considero que el trabajo que hicieron las anteriores autoridades respecto a implementar unidades de terapia intermedia y terapia intensiva, adecuar nuestros establecimientos, ha sido totalmente acertado, lo cual ha permitido salvar muchas vidas en el departamento. En la actualidad, para poder sobrellevar todo ello, necesitamos consolidar nuestro sistema de salud departamental. Para ello, nuestra prioridad ha sido construir, que se construya en la brevedad posible un hospital de segundo nivel aquí en la ciudad de Oruro, que sea moderno, que cuente ya con las características que requiere un hospital de segundo nivel y consolidar lo que es el hospital de tercer nivel. Al margen de ello, el barbijo y los hábitos saludables en relación a lo que es la higiene de manos y todo ello, no simplemente nos protege del COVID, sino de diversas enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Considero que debemos fortalecer esta práctica, no solamente en relación al COVID, sino a muchas enfermedades. Gobernador, ¿sú crees que quiere dejar de lado el uso del barbijo en Oruro? ¿Cómo se ve en estas situaciones? Yo considero que estamos ya en una etapa de aplanamiento de la curva y ese factor 1, sumado a lo que es el nivel de cobertura que ya se tiene en relación a la vacunación, el aspecto etario que se tiene en relación a la vacunación, estamos hablando ya de mayores de 5 años. Entonces, considero que en un tiempo bastante corto, ya vamos a dejar de un lado lo que es el uso del barbijo, pero obviamente nosotros siempre vamos a incidir en las prácticas higiénicas que debe haber para, como dije anteriormente, no solo protegernos del COVID. Este 2022, la ABC emprende la construcción de nuevas carreteras, puentes, túneles, vías y accesos reflejan la modernidad por la cual venimos trabajando. Un presupuesto superior a los 5.000 millones de bolivianos para la ejecución de 50 proyectos marcan un hito en la inversión de infraestructura caminera para la reactivación económica de nuestro país. Nueve proyectos de rehabilitación con más de 815 millones de bolivianos para la atención de tramos que son parte de la red vial fundamental. Porque estamos saliendo adelante. ABC, uniendo Bolivia.